Bueno, y aquí seguimos, y ustedes habrán conocido a los emprendedores que recibió Macri. ¿Por qué? Porque tienen una aplicación para dejar de fumar. Así como lo están escuchando, no todos conocemos los chicles de nicotina, conocemos los parches, pero en este caso hablamos de realidad virtual para dejar de fumar. Así que, atención fumadores, de esto vamos a hablar. Aquí están con nosotros Emilio Goldenherst, él es psicólogo, y Cristian Whiteman, que es publicista con nosotros, bienvenidos a ambos, y Mar Turrúa, por supuesto. Muy bien, bueno, bienvenidos a ambos. En primer lugar estuvieron con el presidente Mauricio Macri. Así es, así es. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Increíble haber participado o haber tenido la opción de haber estado en Casa Rosada con el presidente. Fue una experiencia única para nosotros como emprendedores y como personas también de conocer al presidente de nuestro país. ¿Alguno de ustedes es ex fumador? Yo. Muy bien. De ahí parte la idea. Asmático y ex fumador, así que... La peor combinación. Absolutamente, así que había que dejar o dejar. Había que dejar o dejar. Hay muchísima gente mirándonos en este momento diciendo, bueno, yo fumo, he intentado dejar de fumar más de una vez. Yo soy ex fumador en algún momento, hace mucho ya, pero también fumé. Y es cierto que cuando los fumadores tratamos de dejar de fumar, lo intentamos y siempre hay alguna recaída. ¿Cómo hacemos? Y por lo general un fumador intenta dejar 6, 7 veces antes de poder lograrlo. Entonces es como muy recurrente esa reincidencia, por decirlo. 6, 7 veces. Es un montón. Es muchísimo. ¿Cómo funciona MindCoding? Porque tiene realidad virtual, pero también tiene terapias de exposición, Mindfulness. No es solo tecnología, tiene mucho que ver con lo que las personas ponen para salir de esto. ¿Cómo funciona? Bueno, en principio nosotros combinamos dos grandes terapias de psicología. Una es el Mindfulness, que es una especie de meditación guiada. Bien. Y la otra es terapias de exposición al estímulo, que se usa mucho para fobias, para miedo a volar, para diferentes, digamos, miedos que tiene la persona. Sí. Entonces los metemos a los dos juntos en la realidad virtual. Y eso hace que la persona que fuma, cualquier persona que está, no sé, yo suponete que hipotéticamente fuese fumador, estoy en un café desayunando y el de al lado mío está fumando y me viene el humo, me dan ganas, siento el humo. Entonces nosotros simulamos esa situación adentro de la realidad virtual. Y mientras la persona va escuchando la meditación guiada, que lo va haciendo ponerse en contacto con lo que va sintiendo, con esas ganas. ¿Viste? Que siempre tenemos las ganas estas de querer fumar y lo primero que uno hace es fumar. Sí, sí, sí. Y que de hecho es contagioso para un fumador ver a otro fumar, así que enseguida quieras prenderte un cigarrillo. ¿Y esto qué te genera? Y esto te genera, primero, te incrementa las ganas de fumar. Entonces, primero aclaremos que esto está dentro de un programa de 21 días con muchos más contenidos, no solo estos de realidad virtual. Hay un encuadre que está basado en un diseño de un tratamiento psicológico que tiene soporte comunitario, tiene diferentes audios, diferentes formas y estrategias para lidiar con los momentos difíciles. Dijiste 21 días. Sí. ¿En 21 días una persona va y deja de fumar? En 21 días una persona se va preparando para tomar la decisión de dejar, ¿no? No es que terminás y listo, dejaste de fumar. Esto lo que nosotros hacemos es empoderamos a la persona y que se dé cuenta de sus propios recursos para tomar la decisión. En este momento están haciendo un estudio ya en Argentina que apunta a alcanzar a más de mil personas, están trabajando con 100. ¿Cuáles son las cosas preliminares que pueden decir que pasó con ese grupo que ya lo está probando? Bueno, estamos trabajando con la Universidad de Flores dentro de lo que es el marco de neurociencia, investigación de neurociencia, dirigido por Marcelo Severio. Y dentro de toda la cantidad de gente que lo está probando hoy, el 20% de la gente que terminó el tratamiento ha dejado de fumar. ¿Dos de cada 10 que terminaron el tratamiento dejaron de fumar? Y la otra gente que también terminó redujo más del 50% de consumo. Bien. Bueno, eso también es importante. Es un dato muy importante porque mucha gente primero comienza de esta manera, reduciendo la cantidad de cigarrillos que se fuma por día y después finalmente deja de fumar. Puede ser un paso previo, ¿no? Y sí, se puede empezar por ahí. Vamos trabajando sobre la voluntad del fumador y que no se juzgue a la hora de que sí lo hace para que eventualmente pueda alejarse del tabaco. Cambiar la relación que tiene con el tabaco. Paulatinamente, ¿eso es lo que te pasó a vos? Paulatinamente, digo, vas reduciendo un día, ya decís hasta acá voy, digamos, e intentas dejarlo, ¿no? Por supuesto que hay momentos que te cuesta, ¿no? Que hay momentos con exposición muy fuerte. Pero bueno, la idea es que vos ahí también recuerdes todos estos momentos que vos fuiste atravesando a lo largo del tratamiento para poder aplicarlos. A ver, vamos a hacer una prueba. Dale, me voy a meter en esta realidad virtual. Metete, Elio, y vamos a poder ver, ustedes desde su casa también van a poder ver algo de lo que ven las personas que se exponen a estas terapias. Entonces, una vez que vos te colocás estos visores, lo que haces es poder acceder con tu teléfono. ¿Lo ves, Elio? Ahí veo exactamente lo que recién explicaban los chicos muy bien. Claro, la mesa al lado, se prendió un cigarrillo, está fumando en este momento, tira la ceniza en el cenicero. Es un lugar muy lindo, con mucho verde, es un lindo bar. Pero bueno, sí, claro. Te dan ganas, ¿no? Si sos fumador, te dan ganas. La verdad que sí. Bueno, esta es la terapia de exposición que los chicos nos contaban, que luego, a través de esta tecnología, que es la realidad virtual, y luego también con mindfulness, la persona puede trabajar. ¿Qué pasa en ese momento? Cuando la persona está en ese bar y ve eso, ahí es cuando le agarran ganas de fumar. ¿Qué hace? Eso es una situación que a cualquier fumador le pasa en la vida real, ¿no? Vos estás queriendo no fumar, seguramente, y pasa alguien al lado tuyo o en la mesa al lado, y te fuma al lado, o te pide un cigarrillo, o te pide fuego, y la verdad que es un trigger muy fuerte, un disparador para tus ganas, ¿no? Entonces, la idea es que vos ya hayas pasado por esa situación y que puedas entrenar de alguna forma para poder controlar ese impulso. Es justo en el momento ese que uno está con ganas, donde entra el mindfulness. Y es ahí donde, gracias a lo que es atención del momento presente, la persona se pone en contacto con las ganas de fumar. Porque si no, uno ni se da cuenta de las ganas, digamos. O sea, se trabaja desde las ganas, ¿no? Desde el rechazo, todo lo contrario. Es muy bueno lo que planteas. Es desde las ganas, y como dijo Cristian, sin juzgarse, ¿no? Y siempre una actitud compasiva hacia mí mismo. Para que puedas seguir intentando hasta que deje. Sí, es elegir dejar de fumar, entender que cuando dejas de fumar no perdés nada. Al contrario, estás ganando muchísimo, ¿no? Muchas veces hay personas que creen que es tu compañía, y no lo es, ¿no? Te diría que es una de las cosas principales que le pasa a todo fumador, que hemos pasado en algún momento por eso. Creer que el cigarrillo es una compañía, que no vas a poder tomar un café sin un cigarrillo en la mano, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, evidentemente... Ese es el hábito, y por eso trabajamos durante estos 21 días para formar un nuevo hábito, un hábito más saludable, y poder cambiarlo justamente. Y realmente te cambia de mí, sumás muchísimo. ¿A vos no te ha pasado? A mí me pasaba que yo trabajaba en un piso 4, que había que subir por escaleras, y realmente llegaba al piso 2 y tenía que frenar, tomar un poco de aire, llegar al cuarto, y apenas me recuperaba, muchas veces te prendía un cigarro, ¿no? Entonces, lo sentís al toque. Están en esta etapa de empezar a conseguir inversiones, y también ya consiguiendo clientes, así que bueno, a un año de lanzarse MindCoding, acá está, para dejar de fumar, esa es la propuesta, tecnología, mindfulness y terapia de exposición. Me imagino que después de que los recibió el presidente, habrán tenido también mucho llamado, mucho, ¿no? Mucho movimiento, digo, en este sentido. Mucha precompra, mucha consulta, estamos tratando de mantenernos, de ponernos al día y capitalizar todas estas oportunidades que se surgieron a partir de este encuentro con el presidente. Bueno, extraordinario MindCoding, entonces, para dejar de fumar, chicos, porque la verdad que es una porquería fumar. Tan fácil como eso. Muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias, Marta. La seguimos en un ratito.